Bueno, en esta sección, en este video, voy a mostrarles cómo resolví el asunto de unir un filamento con el otro durante el proceso de extrusión. Aquí alistamos nuestro próximo filamento. Ahora, hagamos lo suficiente para que podamos devolver un poquito. Ya está bien por acá. Lo veamos acá. Y tengo estos conectores. Fueron hechos con espagueti termoencogible, que se usa en electricidad para aislar o ordenar los cables. Y se hicieron de la siguiente manera. Hoy cogí precisión. Lo metemos en este sentido. Doblamos unos 3 centímetros. Lo insertamos dentro del mismo. En esta tensita nos colabora mientras el proceso del otro. Tomamos otro. Lo introducimos de esta manera. Lo pasamos por el doblez anterior. Lo doblamos bien. Los acercamos. Los acercamos. Y listos. Arrancamos nuestro estucio. Tecantos. Y listos. Tecantos. ¡Gracias! ¡Gracias!